Cristianos, contemplé el milagro del portal En silencio y majestad un niño nació y nació la esperanza Esta noche sencilla, más que maravilla, ha nacido el amor Dios, has llegado a mi tierra a tocar corazones Que precisan tu afecto, consolar a tu pueblo A mostrarnos al Padre como Dios cariñoso Tú mi amigo más fiel Y a José y María, alumbrando el camino Como el astro fulgente que nos trajo a Belén Da consuelo a la viuda Acompaña al caminante Abraza a quienes sufren Y a nuestra tierra da paz Es todo lo que pido Ver a Dios en un niño Es mi sueño cumplido Tu feliz Navidad Servicio de la Asfitería Hermanos Mario Ofrece sus servicios en destape y limpieza de tuberías Erradicación de plagas, tortugas, gumbas, mariposas, cangrejos y hielitos Rescate de monedas en niveles superiores e inferiores Albañilería Destrucción de ladrillos por flojes Búsqueda de personas extraviadas, sobre todo princesas Y muchos servicios más Servicio de gasitería Hermanos Mario ¡Mamma mía, qué servicio! Los hermanos Luigi y Mario lo están esperando Calle Millamoto 1983 Calle Millamoto 1983 Convenio por la casa de la moneda El palacio de ladrillo y el rey de los champiñones ¡Que no se le arranque la tortuga! Almacenes Kiston es la tienda con el circuito de compras más rápido del mundo Mejor aún, dentro de nuestros almacenes solo correrá Corra por sus precios bajos y corra por su vida Nuestra variedad de productos lo hará correr Pelotas rebotonas a esquivar Radios que suenan a touch and show Aviones a radio control que le traerán de cabeza Nuestro personal es experto en usted ¿Quiere un carro? ¡Se lo disparan! En nuestra tienda de tres pisos con tierra se cuente Con un ascensor central y con escaleras mecánicas que solo suben Descuentos especiales para policías corredores Por algo Almacenes Kiston es la tienda con el circuito de compras más rápido del mundo Almacenes Kiston, Calle Atari 5200 No se admiten mecheros One Million Broke The New Fragrance of Kako Ravani Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Yo soy Ciro Y les quiero dar las gracias a todos ustedes por ver este video especial de Navidad 2020 Es, si mal no recuerdo, el sexto especial de Navidad que hago Ojalá que haya sido de su gusto, de su agrado Un cordial saludo Lo primero que les presenté fue una canción de autoría propia llamada Frente al Pesebre Acorde con la época y con el verdadero significado de la Navidad para todos nosotros que somos cristianos Gracias por verla y ojalá que la hayas disfrutado Y lo segundo fue un set de comerciales paródicos El de Cericio de Grafitería Hermanos Mario El de Almacenes Kiston y también el del perfume One Million Broke Yo disfruté mucho de hacerlo Ojalá que les hayan parecido divertido y que los hayan disfrutado también Un cordial saludo Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Muchísimas gracias Recuerden Pásense por mi blog Cirohonor.cl Un cordial saludo Abrazo para todos Felicidades Chao, que estén bien 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 Gracias por ver el video.